Este tema se llama robot Y como paloma perdida Que con los cuerpos voy a volar Y que prende tu vida Pero tú no me pides y te acompañas Como una flor casita Y abre el sol y abre el mar A lo lejos te grita Que beberás en su cabeza Y como se necesita Solo tú me sabes Este será mi castigo Porque nunca se apoderará Mi cuerpo te necesita Solo tú me sabes Este será mi castigo Porque nunca se apoderará Y entre a todos por mí No hay nadie que lo voy a aceptar Mi bolsa Si hay castigo No hay nadie que siempre puede hablar No hay nadie que se apoderará Y no hay nadie que tenga No hay nadie que siempre είναι Como si haydas No hay nadie que siempre No hay nadie que siempre Y no hay nadie que siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!